Hola, 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 buenas tardes, les saluda Lupita Bermúdez de la Radio La Poderosa, aquí estamos, me voy a quitar un poquito la mascarilla, como quieran vamos a tener mucho contacto con la señora de la tienda, Doña Rosa, aquí está Doña Rosa conmigo. Hola, buenos días, ¿cómo están? O tardes, no sé, pero estoy bien feliz en estar obsequiando una canasta para todos mis clientes y si no son clientes, como quiera, espero y la disfruten, tiene de todo, poquito y les deseo una feliz navidad. Pues aquí está, mire, se las voy a mostrar, ella le donó a una familia que vamos a entregar, ya las tenemos seleccionadas, esta canasta que preparó ella quedó súper hermosa y estamos muy agradecidos con lo que ella hizo. Les voy a mostrar un poquito de lo que ella tiene también aquí en la tienda. Sí, sí, claro, Doña Rosa, a ver, díganos, algo nos quiere decir Doña Rosa, aquí de Rosas Boutique, a ver, díganos, adelante. Este, mira, este, tengo de todo ahorita para Navidad, arreglos naturales, pacentros de mesa y regalos para toda ocasión para hombre y mujer, pues si gustan ustedes venir, aquí las espero con mi pecho abierto y mis brazos abiertos. También, mire, les voy a mostrar un poquito, voy a aprovechar que estoy aquí en su negocio, tiene arreglos florales aquí, ya ven que ya mañana es Christmas, si usted quiere regalar un arreglo floral, miren, es tan hermoso los arreglos que tiene aquí, están muy bonitos, miren, de diferentes tipos, también tiene muchas cositas aquí, si usted tiene su novia o viceversa, novio, hay muchas cosas para hombre y mujer, nada más que estoy mostrando solamente esto. También para, ya ven que tenemos la tradición de, de levantar los niños dios o arrullamientos, ella también tiene los trajecitos para vestir a los niños dioses por si quieren ordenarle, pasen a visitar aquí Rosas Boutique, que se encuentra aquí en la ciudad de Maragua. Y miren, déjenlas, muestro un poquito más, también tiene globos, globos para, para cualquier ocasión, aquí tiene cremas, miren, para, para las mujeres, si le quieren regalar un detallito. Y algo que sea para el novio o el esposo. También, ¿verdad, doña Rosa? Ya ven, ella está viendo, aquí miren, tienen unas canastas también, están muy arregladitas, son para hombre y mujer, ¿verdad, doña Rosa? Sí, pero, ok, traen su perfume allá adentro, y miren, y si usted quiere comprar un niñito dios, ahí están también, miren, se lo puede llevar ya con todo y vestido, ella tiene todo, accesorios para mujer, anillos, collares, tiene de todo, tiene muy surtida su tienda, doña Rosa, y a buen precio. Miren, y pues estamos muy agradecidas con ellas por el, por el detalle que tuvo, de darnos esta, esta canasta navideña para una familia, agradeciendo a todos los negocios nuevamente, a Tienda Sandoval también, gracias por habernos apoyado, a Tienda Estudillos también, también quiero agradecer a la Tienda El Valle, de aquí de la ciudad de Maragua, por los, por las canastas que nos donaron para las familias que realmente lo necesitan, y miren, aquí vamos a mostrar un poquito más, todo lo que tiene, ella tiene accesorios para quinceañeras, sí, tienen los bambús también, ¿dónde están, doña Rosa? Se me pierde, con la mascarilla, no, miren, aquí están, miren, tienen bambús también, aquí tiene de todo, doña Rosa, para baby shower, todo eso, más detallitos aquí, miren, para accesorios para bebés, y bueno, como les he estado diciendo, amigos, vamos a estar entregando estas cosas hoy, hoy voy a estarlas entregando, y claro, también vamos a estar tomando algunas fotos a las personas que, que, que les vamos a entregar esto, así de que, con, claro, con la autorización pues de ellos, ¿verdad? Y pues miren, aquí les dejo, les muestro un poquito de lo que tiene doña Rosa, ¿algo que quiera agregar, doña Rosa? Tengo de envíos a domicilio, sea lo que sea, se puede llevar. Perfecto, ¿qué más? Miren, allá tienen los chocolates. Tengo chocolates. Sí, si no quiere ir lejos, aquí en la ciudad de Maragüeya, tiene aquí los chocolates, que a mí me encantan. Aquí están, miren. Bolsas de regalo. Bolsas de regalo, todos, saludos, saludos a cada uno de ustedes, mis amigos, saludos, gracias por estarnos. Los saludo mucho, de todo corazón, que Dios me los cuide y me los bendiga siempre, siempre protégense, pónganse la máscara y enjuéguense en sus manos y cuiden mucho a sus hijos. Las quiero mucho y los amo de todo corazón. Ay, qué linda doña Rosa, gracias doña Rosa. Y miren, déjenles muestro un poquito, otra vez, lo que ella nos acaba de donar, miren. Esta hermosa la canasta navideña que ella nos dio, de verdad, mil gracias doña Rosa por este gesto tan maravilloso que tuvo con la comunidad de Maragua. Siempre agradeciéndole a ella, ella siempre nos ayuda en cualquier evento, ella siempre está presente, así de que yo muy agradecida con ella. Esta canasta se le va a entregar a una familia. Ahorita no sabemos a quién les vaya a tocar, pero ya las tenemos seleccionadas. Así de que gracias a todos los que nos donaron, gracias a todos los que aportaron para regalar esto. Algunas familias se les van a estar entregando a las tarjetas de regalo después de Navidad porque no alcanzaron a llegar todas, así de que estén tranquilos a los que les habíamos dicho, se les va a entregar. Y pues bueno, yo muy contenta y agradecida. Cuídense mucho mis amigos y como siempre, es un placer saludarlos. Les doy gracias a Jacqueline Medina, a mi hija, a Cristal y a todos mis hijos por apoyarme. Ok, gracias doña Rosa, gracias en nombre de la radio La Poderosa. Y también por supuesto, estén visualizando, ahorita vamos a estar enlazándonos desde aquí, desde el estado de Washington hasta Los Ángeles, California, donde también las clínicas humanitarias y todos, dentistas, van a estar donando juguetes para los niños en la ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias por su apoyo y gracias por hacer feliz a cada niño, de verdad. Bendiciones amigos, cuídense mucho. De parte de su amiga Lupita Bermúdez Poderosa, hasta pronto.